Vamos a ver ahora amigos a ver qué es lo que me viene aquí en este paquetito de Temu. Algunas compritas que hice pues vamos a ver si vienen todas y si vienen bien. Como siempre me han llegado algunos paquetes de aquí de Temu. Ustedes saben que ahorita se está comprando mucho en esta compañía de Temu porque pues ellos están bastante cómodos en los precios y lo que uno compra pues está bastante bien. Así pues miren este es un ramito de flores que me compré. Vamos a ver cómo está. Este lo pedí porque a mí me gustan mucho estas cosas. Las flores, los ramitos miren son dos y si están muy bonitos. Estos son lavander. A mí me encanta el lavander y por eso los compré. Vamos a ver eso. Está bien. Vamos a ver qué más. Qué más nos ha llegado de las cosas que pedí. Vamos a ver este. Ay, esta es una miniaturita que pedí que me encantó también. Y ya les voy a decir para qué es esto. Bueno, esta es una miniatura. Mírenlo, es así y trae esta tapita que va aquí. Y esto es para quemar incienso. Y como a mí me encanta quemar incienso, pues vino completamente como se miraba y como yo lo pedí. Mírenlo qué bonito. Este va así y aquí adentro le mete la bolita del incienso. Incienso. Estoy tratando de decírselos bien porque pues casi nunca lo puedo pronunciar bien. Bueno, vamos a ver, a ver qué tenemos aquí. Bueno, este si no estoy equivocado, es un bálsamo de fresa que pedí para mis labios. Ah, huele riquísimo ahorita que lo saqué de ahí. Huele pura fresa madurita. Mírenlo qué bonito. Y este es para los labios, para que no se resequen, para que siempre estén bien bonitos. Miren, miren, aquí está la fresita. Mmm, me la voy a comer. Me huele como a una fresa bien madurita. Y la verdad que sí, me encantó también la fresita. O sea, el bálsamo para los labios. Vamos a ver aquí qué más, qué más. Ay, esto está súper bonito. Miren, este es un gatito que pedí. Vamos a ver, es un brochecito. Así que lo vamos a sacar de aquí, mi brochecito de gatito. Vamos a ver. Oh, está precioso. Mírenlo aquí, se los voy a acercar. Miren qué bonito. Es un broche para ponerlo en el vestido. Y bueno, a mí me encantan los brochecitos. Y este es un mau, mau, mau. Así que está precioso también, tal y como yo lo miré y tal y como lo pedí. Vamos a ver qué más. Miren, puras cositas curiositas que me gustan. Chiquititas. Ay, este está precioso. Muy bello, mírenlo. Vamos a ver. Este también. Este es un gatito sentado en la luna. Miren qué bello. Se los voy a acercar también para que lo vean. Mírenlo. Mírenlo qué belleza. Vamos a ver. Oh, es un gatito acostadito en la luna. Bueno, a mí me encantan estas cosas. Y la verdad que por su precio están muy, muy preciosos. Aquí está mi gatito acostado en la luna. Y vamos a ver qué más es lo que viene por acá. Puras cosas son pequeñitas. Pues yo pido puras cosas pequeñitas. Así que vamos a ver qué más es lo que viene. Aquí viene algo que no se deja agarrar. Vamos a ver. Ay, esto está muy, muy bello. A ver cómo viene. Vamos a ver. Te vamos a poner aquí, gatito. No te vayas a perder. Este es un juego de anillos que pedí. Y miren qué bonito está. Mírenlo. Muy bonito. Luego viene este otro. Para cambiarle, ¿verdad? Así que vamos a ver. Está este otro. Y este. Muy precioso. Así que hoy sí vamos a estar enjolladas. Como dijera alguien. Hasta los dientes. Ay, pero me encantan estas cosas a mí. Así que vamos a ver. Miren. Bien enjolladas. Estamos ya. Así que también esto. Está precioso. Vamos a ver. Lo vamos a sacar de aquí. Y vamos a mirar otros. Ay, este ya ni quiere salir. Pero bueno, ya salió. Lo importante. Vamos a ver qué más. Viene por aquí. Porque la otra vez que abrí una bolsa. Venían unos aretes que me regalaron. Me mandaron a regalar. Y pues se me habían quedado en la bolsa. Así que esta vez no queremos tirar nada. Vamos a ver aquí qué tenemos. Mire, este es un jueguito de pulseras que pedí. Vamos a ver cómo vienen. Le digo que me encantan las cositas así a mí. Y bueno, por el precio, qué más vamos a pedir, ¿verdad? Mire esto. Dice aquí. Este es el... Believe. Cré, dice. Mire, estos van así. Ya muy pronto me los mirarán ahí puestos. Mire. Porque estos van aquí. Así. Muy bonitos. Mire. Muy bonitos. Al rato me voy a poner uno. Este es un cafecito que me encantó. Vamos a ver este otro. Pues yo elegí colores que de verdad son mis colores. Mire. Vea este. Vea este. Este trae. Como el otro día me mandaron a regalar unos aretes así de girasoles. Y a mí me encantan las girasoles. Pues mire este brazalete de girasoles. Y lo pedí también. Bien, mire. Así es que aquí está también el brazalete de los girasoles. Mire qué bonito. Muy precioso el brazalete de los girasoles. Ahora vamos a ver este que dice el lobo. También es un color rosita. Y a mí me encanta. Así que mire. En un día como hoy. Muy relajadamente. Estoy abriendo mi paquetito. Y la verdad que sí. Muy feliz y muy contenta. Con lo que me llegó. Vamos a ver. Al rato lo vamos a poner. Porque no me lo puedo trabar. Pero este es de maripositas. Maripositas de amor. Y mire. Combina con mi vestido de relax. Que tengo aquí. En este momento. Así que. Mis amigos y mis amigas. Esto ha sido todo por hoy. Una vez más. He quedado satisfecha. Con los productos de Temo. Y adelante mis amigas. Bien recomendado. Si ustedes. Quieren ordenar. Y si a ustedes les parece. Pues también. A mí. Me parece que están muy buenos los productos. Me han encantado. Y gracias una vez más. Por estar aquí. Dios les bendiga. Adiós. Adiós.